del regional diario digital nos traen novedades www.elregionalbm.com.ar el regional tu portal web tiene muchas novedades para arrancar la semana y para comenzar el lunes bien informado ya lo tenemos del otro lado a germán geachero bienvenido germán como andas hola leo buen día como estas dos muy bien muy bien germán gracias por acompañarnos bienvenido qué bueno que arrancar los lunes con las noticias de el regional diario digital hoy tenemos un panamón germán porque ayer estuvimos celebrando los 10 años del canal y venimos con muchas novedades también muchas gracias germán muchas gracias por ende vamos a empezar a tocar las noticias que tenemos la mañana de hoy ger bueno dale leo sin dudas cuando el profesor 17 no el profesor el 17 yo te saludé para el profesor o no 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 todavía estoy esperando el saludo te pido perdón te pido perdón no problema no problema feliz día feliz día feliz día sé que sé que sos profe y tengo una persona que es la 8 rodríguez siempre me ha hablado muy bien de vos y la otra vez en charlábamos telefónicamente con la 8 fuimos cenar también me acuerdo y hablamos de todo esto lo nuevo el regional todo y me contaba así que la verdad feliz día no te salvé te pido disculpas ahora sí ger vámonos por favor no hay ningún problema gracias por el saludo y por supuesto los buenos días para toda la gente de canal 20 sin dudas el tema que ocupa la agenda mediática hoy en villamaría y villanueva es la movilización la concentración por lo menos frente al edificio municipal de un grupo de gastronómicos si de propietarios de empleados de cadetes que están por supuesto a ver sufriendo las restricciones horarias que se han impuesto en esta a partir de esta jornada y por el término de 14 días por la situación sanitaria esta es una foto de archivo si buceamos por ahí en la portada del portal de noticias del regional vamos a ver otro título que dice gastronómicos y jardines maternales esperan definiciones frente al municipio porque qué es lo que pasó para hoy a la mañana estaba prevista una reunión una concentración y movilización posterior al centro cultural leonardo fabio desde el municipio se concentraron los gastronómicos un grupo muy reducido ingresó al palacio municipal para mantener una reunión con autoridades municipales para destrabar el conflicto este foco de conflicto que es el horario restringido porque porque la actividad nocturna no esencial hoy por hoy a partir de este lunes por supuesto está prohibida si este a partir de las 20 horas en adelante no se puede hacer ningún tipo de actividad comercial y los gastronómicos obviamente baras restaurantes cadeterías que están vinculadas al rubro gastronómico no podrían funcionar sí pregunto me traemos unas imágenes de la mañana de hoy es un tanto curioso no más que preguntar quiero saber tu opinión si se restringe el oral no cuestiono la medida sanitaria ni mucho menos no toco la información si se restringe el horario las 20 horas germán digamos sutilmente los restaurantes no pueden funcionar me explico a ver lo pueden hacer solamente de manera delivery pero quien te va a comer un lomo a las cinco y media de la tarde me parece seguro que digamos creo que a veces estoy tratando en mi rol es complicado en donde me quiero posicionar porque yo quiero entender las dos partes y es complicado no pero yo creo que una parte te dice a ver no estamos diciendo que no trabajen la cortamos el horario pero cuando la corta el horario más fuerte o en los cuales se puede hacer una moneda yo creo que por ahí también vale enojo me explicó y tampoco veo que sea favorable lo que estamos viendo ahora esto no es favorable germán no sirve porque la aglomeración de personas es lo que se tiene que evitar por más que tengan barbijo y todo lo que vos quieras me explico yo creo y quizás aprovecho que estás del otro lado para hablar del tema yo creo que siempre y siempre lo digo para el COE no es fácil esto para nadie lo es pero cada medida que se tiene que tomar me parece que se tiene que pensar las consecuencias que puede haber porque ahora estamos hablando de los gastronómicos pero así puede suceder con cualquier rubro sin ir más lejos que pasó el fin de semana cuando la gente salió a la calle salvando los colores políticos no quiero entrar en esa vos no lo haces yo no lo hago el programa no lo hace pero lo que queremos evitar es la aglomeración de personas y esto es complicado y la gente necesita trabajar necesita llevar una moneda vuelven a estar 14 días parados semi frenados la situación no es para nada fácil Germán al respecto de lo que estoy comentando qué opinión tenés vos y qué opinión tiene si no desde el regional bien por supuesto que la situación no es fácil la situación no es fácil el rol que tiene el COE no es tampoco un rol sencillo porque tiene que definir todas las medidas sanitarias la cuestión radica en que muchas veces se toman medidas que parecen incoherentes o incongruentes que presentan algunas debilidades y estas debilidades tienen que ver con la realidad inmediata qué es lo que plantean los gastronómicos tal como está hoy la nueva medida de restricción horaria a partir de las 20 ni siquiera puede funcionar el delivery ni el formato take away o sea no sólo no pueden abrir los bares y los restaurantes a partir de las 20 sino que no puede haber delivery estamos de acuerdo con eso entonces ese es el foco ese es el foco del reclamo o sea que yo si hoy quiero pedir una pizza en Villa María qué tengo que hacer ni en 71 localidad de la provincia de la región no puedo pedirla antes de las 8 de la noche pero qué pasa es complicado es complicado hay representantes del gremio de los cadetes yo estuve hace un rato ahí frente al municipio esperando una definición porque por un lado hay representantes gastronómicos reunidos con autoridades municipales hasta hace un ratito no habían salido ¿sí? ¿qué decían desde el gremio de cadetes? nos van a habilitar hasta las 11 de la noche pero no hay nada definido todavía la reunión no terminó y no se sabe ¿qué nos decían a nosotros algunas fuentes del rubro gastronómico? que se están negociando se están negociando un horario de 11 de la mañana a 11 de la noche pero con el formato delivery y take away es decir hacer que la gente para tratar de que la gente se acostumbre ¿sí? a no concurrir al bar al restaurante sino a los pedidos y bueno suena también complicado suena difícil ¿sí? más allá de que las cadeterías comenzaron a funcionar muy bien cuando estábamos en otra situación en otra fase cuando prácticamente no sé no podíamos ir a ningún lugar público ni a comer ni a tomar un café ni nada pero bueno la situación es complicada para todo este sector por eso este foco de conflicto ¿qué es lo que opinamos nosotros? y opinamos lo que vemos lo que percibimos y lo que se percibe es que la situación económica se agudiza cada vez es más crítica los gastronómicos nos dicen no podemos subsistir no podemos tener las fuentes de trabajo mantenerlas porque no damos no solo abasto con los gastos extraordinarios sino con los gastos corrientes no los podemos pagar esto es insostenible y ellos están decididos más allá de la negociación a mantener su postura ¿sí? ¿qué pasaría si hay una rebelión de los comerciantes de gastronómicos de los bares de los restaurantes y deciden abrir todos más allá de la restricción horaria ¿cómo se podría controlar eso? no estamos haciendo una apología de la rebelión simplemente detallando y describiendo una situación que hoy por hoy es desafiante para las autoridades políticas y sanitarias para tratar de buscarle una solución no solamente restringir a rajatabla porque eso evidentemente tampoco está dando resultados o daría los resultados esperados Germán eso es lo que yo hacía mención lo dijiste tal cual que veamos las medidas porque se puede tomar medidas por otro lado y no se van a controlar yo lamento mucho porque me llegaban fotos de de la ciudad de Villa María de la costanera en la jornada de ayer y me pongo en el lugar de las personas que están en la línea de la salud que la están peleando y la verdad para yo creo que a veces hay que ponerse el otro lado de la persona al menos para tratar de entender un poco su mirada anoche cuando veía las fotos dije bueno wow el que está más de 8 horas trabajando con el virus al lado porque tiene que entrar a una sala con un paciente COVID ve esa foto y debe ser altamente indignante y yo entiendo que la sociedad no colabora pero creo que estamos en una etapa de consensuar estas cosas me explico cuando digo consensuar no lo digo solamente desde la perspectiva local lo digo desde la perspectiva provincial desde la perspectiva nacional de que no se torne político esto y lamentablemente no digo ningún factor ni color ni espacio pero lamentablemente hay gente que lo toma para ese lado también entonces cuando uno ve todas estas cosas por supuesto que en un punto y siendo casi de marzo que venimos puede llegar a decir me siento un poco cansado me siento un poco frustrado me vuelven para atrás hay que saber que volver para atrás es una variable que es muy posible y que se vuelve de un día para el otro demasiado está haciendo al menos hablo por Villa María para mantener un poco todo esto y yo creo que estas medidas son un poco las medidas que son la antesala de un retroceso de fase esto es una realidad me explico a ver todo esto que decimos lo podríamos hablar un montón de tiempo sé que en la televisión es complicado y me encantaría que lo vayamos tocando Germán en la medida de lo posible todos los lunes y vos consideras que en algún momento hay que hacerlo desde el regional entre semana bienvenido sea las puertas están abiertas tenemos dos títulos más y no quiero que nos vaya mucho de tema vamos a ver qué pasa con los gastronómicos desde aquí y luego te doy el cierre del tema bojer desde aquí la gente quiere trabajar eso es una realidad la gente necesita trabajar quiere trabajar la gente necesita llevar el pan a la casa eso es indispensable que pase no hay plata no está fácil la mano medianamente algunos la van llevando bien otros más o menos y otros están peleando morir entonces digo tratemos de consensuar estas cosas porque si no qué es lo que pasa lo que recién estábamos mostrando en horas de la mañana en el municipio y un día se te juntaron 50 personas y otro día son 200 300 y no por eso permitime Germán y te doy el cierre del tema no por eso nosotros vos del otro lado del regional nosotros del canal 20 nosotros no somos quienes debemos decir esto está bien y esto está mal perdoname que haga y te utiliza vos te pido disculpas pero yo lamento mucho cuando veo periodistas locales yo no soy periodista soy un conductor no más que eso pero yo lamento mucho cuando periodistas locales se ponen de un lado o del otro inclusive dicen que está bien y que está mal no muchachos un periodista debe comunicar algo que está sucediendo contarlo pero cuando nos ponemos a decir que está bien y que está mal y perdón que me fui de tema pero lo quería decir y estoy aprovechando que estaba del otro lado quizás estoy siendo un poco injusto con vos Germán pero nosotros no somos quienes tenemos que decir vean esto está así esto no nosotros tenemos que estar acá para contar para comunicar porque tanto vos o hablo por mí no debemos hacer todo bien al 100% con las medidas de bioseguridad yo soy sincero no voy a venir acá a decir algo que no es o a decir yo hago esto no al contrario somos todos humanos y todos estamos cansados de esto sí estamos cansados de esto vos te pensás que a nosotros no nos gustaría estar hablando de otra cosa hoy con vos Germán o de otras noticias y sí nos gustaría pero bueno la verdad la agenda marca esto y tenemos que contarlo contémoslo no nos posicionemos de un lado no nos sirve posicionarnos de un lado perdón Germán a lo que expresé al final lo quería decir porque la verdad lamento mucho lamento que muchos periodistas se pongan en el rol de autoridad las autoridades las elige el pueblo en todo caso y ya lo ha hecho después cada uno puede decir si está bien o mal el rol que están cumpliendo Ger te doy la finalización del tema a vos que estás del otro lado bien dos cosas por un lado esta restricción horaria que de alguna forma beneficia a algún sector del comercio porque se extiende de 8 a 20 algunos sectores comerciales aparecen beneficiados no los gastronómicos obviamente los gastronómicos no aparecieron beneficiados en este sentido por mucho menos en otras localidades se volvió a fase 1 por mucho menos en otras localidades se volvió a fase 1 entonces por lo tanto ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? esta es una manera velada quizás para no volver a fase 1 Leo yo estoy viendo ahí algunas imágenes tuyas no estoy no estoy viendo los no estoy viendo las imágenes de la movilización en la municipalidad por eso no sé si los chicos están tomando en cuenta o no a eso bien y por último voy a cerrar está buen pantalla Ger queda tranquilo eso está bien está bien por otro lado lo que les quería decir es que simplemente o sea en relación a tu comentario el periodismo también una de las funciones que tiene es la de opinar la de opinar y comentar y decir lo que le parece lo que no está siempre bien es coincido con vos en erigirse como los a ver como decirlo sin caer en lugares comunes y sin que sin que suene mal sin caer a ver en cuestiones de ponerse a la par de las autoridades o de la misma manera creer que su razonamiento su explicación su opinión está por encima de cualquier otra decisión pero uno de los roles fundamentales del periodismo es la opinión en ese sentido después hay que ver desde dónde se opina desde qué lugar se opina y con qué intereses muchas veces se lo hace eso por un lado volviendo al tema del del COVID de las decisiones es muy difícil me parece que el COE realiza o toma esta decisión para no volver a fase 1 para no aplicar más restricciones porque sabe que la presión social y la presión de algunos sectores comerciales de hecho gastronómicos lo hace haría naufragar o por lo menos sería un poco más inquietante para desarrollar una fase 1 tradicional como tuvimos en algún momento sin que haya problemas o pocos de conflicto bueno Ger ahí estoy viendo tenemos dos temas si te parece los tocamos rápido esto da para hablar para mucho más no lo quiero hacer extenso trato de redondear un poco y va a dar que hablar y va a pasar cosas a la tarde y mañana seguiremos hablando de esto y esto es así lamentablemente dos cosas una que tiene que ver con mi llamaría y otra con Ticino si no me equivoco Ger te doy línea abierta para que hagas un repaso de ambas dale básicamente dos temas que bueno nos llamaron mucho la atención empiezo por lo que pasó en Ticino una imagen de la Virgen de la Asunción que es la patrona de la localidad te cuento el 15 de agosto fueron los festejos patronales como parte de esa celebración lanzaron unos globos un rosario un grupo de globos en forma de rosario con una imagen de la Virgen de la Asunción que ahí vemos en foto la lanzaron al cielo y en estos días este fin de semana tuvieron novedades una familia de la zona rural de San Jorge en la provincia de Santa Fe a más de 150 kilómetros si encontramos en línea recta bueno encontraron la postal esta imagen de la Virgen de la Asunción ¿cuál es el hecho curioso? lo que contó esta familia que la encontraron la encontró el niño de 8 años que se llama Tiago la encontraron en un árbol los globos obviamente ya no estaban y alrededor del árbol estaba quemado en ese caso había habido un foco de incendio supuestamente pero la postal de la Virgen estaba prácticamente intacta eso es lo que comentó esta familia y lo que llamó muchísimo la atención por eso el reflejo más allá del hecho de que esta imagen haya recorrido tantos kilómetros tantos kilómetros y fuera hallada en esta ciudad santafesina un hecho que suena un poco curioso extraño que se suma a un largo listado de sucesos cuasi milagrosos por llamarlo de alguna forma y si sigo tenemos también otra novedad que reflejamos en nuestro portal que tiene que ver con dos guillamariense dos emprendedoras una de fotógrafos la otra se dedicaba a la atención comercial bueno decidieron unir sus esfuerzos empezaron vendiendo cuadros cuadros cancheros les llaman ellas y estos cuadros llegaron a famosos a famosos actrices cantantes influencers que hoy están muy de moda los influencers personajes públicos que en las redes sociales cuentan con millones de seguidores y bueno pueden hacer toda una campaña publicitaria de hecho las empresas utilizan mucho a los influencers para hacer campañas publicitarias ¿qué pasó? se contactaron las contactó mejor dicho un influencer que tiene más de un millón de seguidores les pidió unos cuadros y a partir de ahí se hizo una cadena imparable y actrices como Andrea Estevez como recién veíamos Juana Repeto bueno varias más que en este momento no recuerdo exactamente una actriz que estuvo en la novela que fue muy famosa que tuvo muchos éxitos Argentina Tierra de Amor y Venganza Valena Sánchez de ella estoy hablando bueno ella también tiene los cuadros de estas dos emprendedoras villamarienses cuadros con un diseño personalizado eso es lo que hacen ellas el cuadro que te guste ellas lo diseñan te lo envían y bueno hoy están distribuyendo a todo el país de hecho les han dado trabajo a dos familiares ahí está Fabricio Rodríguez lo vemos que también tiene sus propios cuadros en la lista de famosos son dos emprendedores villamarienses que en medio de la pandemia le buscaron la vuelta encontraron esta salida laboral y comercial y está rindiendo sus frutos Leo muy bien Ger quiero agradecerte el tiempo la verdad tenemos que meter todo un programa y y y por ahí aproveché yo con las personas que veo que que se pueden hablar diversos temas me gusta desarrollarlo y con vos no es que quiero quedar bien pero es una persona que podemos hablar puntualmente del primer tema que tocaste lo otro dos lo de la Virgen siempre son señales en estos tiempos que se necesitan y bienvenidos sean los emprendedores locales que se puedan expandir por el país y por el mundo todo esto y mucho más en el regional bm.com.ar por ahí lo pueden encontrar toda esta información y Ger me encanta como siempre charlar con vos todos los lunes creo que es la agenda para marcar un poquito la semana hasta el próximo lunes o hasta cuando la situación lo amerite entre semana dale bárbaro en cualquier momento estamos en contacto les mando un abrazo a vos Leo y a toda la gente que no lo hay gracias Ger hoy tuve más serio hoy hoy tuve más serio hoy tuve viste estábamos con los temas no llegamos ni al horóscopo hoy Ger pero bueno ya lo vamos a hacer pero estamos bien ¿no? no si si yo te veo bien te veo más serio que en otras ocasiones si así me voy adaptando al momento fíjate antes de despedirnos fíjate si los chicos pueden ingresar a la página hay un link dentro de la página con las salidas que hacemos nosotros si el regional está en canal 20 todos los lunes al mediodía mañana de 20 miranos fíjate hay un enlace ahí también nos pueden nos pueden encontrar y mirar y bueno reproducir las charlas que tenemos todos los lunes ah bueno pero no mirá ahí tenemos la página mirá a ver ahí estamos a la derecha a la derecha si donde ven el logo del canal 20 ahí dice el regional está en canal 20 todos los lunes a mediodía de mañana de 20 miranos y ahí y ahí se reproducen los videos si de las charlas que tenemos todos los lunes si muy bien muy buena onda muy buena onda me encanta Ger me encanta bueno amigo gran abrazo un crack total lo suyo me gusta mucho esta columna agradezco mucho a Mónica que ha puesto esta columna aquí todos los lunes para poder charlar de estas cosas a veces tenemos más tiempo a veces menos pero siempre es un placer charlar con vos Ger igualmente un abrazo para todos Leo un abrazo grande Ger Ger el regional diario digital todas las novedades en el regional bm.com.ar